Hemos ganado dos partidos consecutivos y queremos ir a Sabadell para ganar y pienso que el equipo está listo para poder ganar el primer partido fuera de casa. El partido de Copa el Sabadell jugó muy bien y pienso que va a seguir la misma cosa que en Copa, pero nosotros jugamos bien y concentrado y con intensidad podemos ganar. No metí gol y me saca 60 minutos y yo quiero jugar para meter gol, pero el enfado es conmigo, porque si me enfado contra el entrenador le muestro a él, pero él no vi, por eso yo me enfado conmigo porque no metió gol. Cada jugador puede jugar titular en este equipo, pero yo cuando me saca y no meto gol o pienso que puede dar más al equipo, estoy enfadado conmigo, pero después de cinco minutos me pasa, pero pienso que es una actitud normal para cada jugador, cada jugador quiere jugar todos los minutos, todos los partidos. Me falta un poquito de velocidad, de dinámica, pero pienso que con los partidos que como juego un poco más tiempo va a venir.